Bienvenidos a 10 películas para ver en Halloween. Jeepers Creepers La película relata la historia de dos hermanos que se encuentran cruzando los Estados Unidos en coche en un viaje largo y aburrido cuya monotonía solo se rompe por sus continuas discusiones. De pronto, en mitad de ninguna parte, descubren una iglesia abandonada cuyo tejado está cubierto por una espesa bandada de cuervos y ven como un misterioso personaje arroja un bulto al interior de una gran boca de alcantarillado. A partir de ese momento comienzan una huida aterradora, perseguidos por una de las criaturas más letales que se pueda imaginar. Poltergeist La película trata sobre unos inquietantes sucesos paranormales que acontecen en la casa de una familia que vive en los suburbios y en la que se sospecha que ha ocurrido el fenómeno de... Poltergeist Resident Evil La película es una adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos del mismo nombre. Ninguna de las cintas es canónica dentro de la cronología de los videojuegos, pero se adapta a las tramas particulares o generales de estos e incluyen a los personajes de la franquicia como por ejemplo a Jill Valentine, Clarice Redfield o Chris Redfield. La protagonista de todas las cintas es Alice, quien obtiene poderes sobrenaturales a lo largo de las películas en las que hace frente a hordas de zombies. Wreck La película es narrada por una periodista y un operador de cámara, que van a documentar cómo es la vida nocturna de una estación de bomberos con la esperanza de grabar alguna misión importante. El cuartel recibe una llamada de emergencia de un edificio, que responden tres bomberos acompañados de los periodistas acudiendo al lugar de la llamada sin saber qué encontrarán. Por cierto, la película es española. 28 días después Londres es un cementerio. Las calles, antes abarrotadas, están ahora desiertas. Las tiendas vacías. Y reina un silencio total. Tras la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos seres terroríficos. El virus se difundió tras la incursión en un laboratorio de un grupo de defensores de los derechos de los animales. Transmitido a través de la sangre, el virus produce efectos devastadores en los afectados. En 28 días, la epidemia se extiende por todo el país y solo queda un puñado de supervivientes. La maldición La saga Ju-On se basa en una maldición originada en una casa en Nerima, Tokio. Cuando Takeo Saeki, convencido de que su esposa, Kayako, lo estaba engañando con otro hombre, la asesinó brutalmente, así como a su hijo, Toshio, y al gato de este, en un ataque de celos. A partir de ese momento, la casa empieza a tener sucesos paranormales en los que siempre se ven involucrados tanto el gato, el niño, como la mujer asesinados. La película se centra en una cinta de vídeo maldita misteriosa que contiene una serie aparentemente aleatoria de inquietantes imágenes. Después de ver la cinta, el espectador recibe una llamada telefónica en la que la voz de una chica anuncia que el espectador va a morir en 7 días. La noche de los muertos vivientes La película se centra en un grupo de personas que se refugian en una granja después de comprobar que los muertos están empezando a volver a la vida. La película fue rodada por George Romero en 1968 y hay un montón de versiones sobre esta película en años avanzados, también tituladas La noche de los muertos vivientes o El regreso de los muertos vivientes. Totalmente recomendables para una noche de Halloween. El resplandor La película relata la historia de Jack, un escritor exalcohólico que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña al que se había trasladado con su familia para ocuparse del mantenimiento. Una vez allí, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad paulatinamente debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar. Se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Una película muy típica aquí en España cada vez que se acercan estas fechas. Y llegamos al número 1 con Halloween. Narra la historia de Michael Myers, un enfermo psiquiátrico encerrado por haber asesinado a su hermana mayor, quien tras 15 años internado en una clínica mental, se fuga y busca repetir su crimen con su hermana menor. Espero que os haya gustado este vídeo especial 10 películas para ver en Halloween. Y como bien estáis viendo en el vídeo, ahí tenéis mis redes sociales para poder seguirme, además de Discord, como bien está saliendo ahora. Y no olvidéis suscribiros al canal para más diversión. Hasta la próxima, Tortuguitas, y ¡Feliz Halloween! Ha, 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 ha.